Por tu amor he sufrido tanto, ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado, aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando, tras mi soledad no descansaré, hasta tenerte otra vez Si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy, aquí estaré, esperándote con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas, así que ven y dime cuánto me extrañas Por tu amor yo viajaré hasta el infinito, te cantaré canciones que para ti he escrito Aún recuerdo esa noche cuando entré al mar y la vi bailando A primera vista supe que era especial, me dejó suspirando Para mi suerte me siento a mi lado, y con su aroma me fui embriagando Nos pasamos las horas charlando, y con el tiempo me fui enamorando Fue su amor, fue su amor que me llevó, a un mundo lleno de pasión Fue su amor que me devolvió, la esperanza que alguien me robó Fue su amor que me inspiró, a creer de nuevo en el amor Fue su amor, fue su amor, fue su amor que me enamoró Entre tú y yo, existe una conexión, con solo mirarte me atrapaste En un instante me enamoraste Has encendido las llamas de mi corazón Con solo un beso me haces volar Con tu mirada me haces soñar Eres mi necesidad Como tú no hay otra igual Dame tu amor y una ilusión Para llevarlos en mi corazón Dame tu amor Dame tu amor y tu calor Quiero sentirse en mi pierna y otra vez Dame tu amor No te detengas Que de tus besos de algo te alimenta Dame tu amor Sin condición Quiero que seas mía hasta que amanezca Dame tu amor 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 Gracias.